Bienvenidos amigos a un nuevo video. Mi nombre es Facundo y espero que estén todos muy muy bien. Quiero arrancar el video agradeciendo a toda la gente que se suscribió al canal. Llegamos a los 650 suscriptores. Ya estamos más cerca de mi meta anual, que es la de llegar a los 1000 suscriptores en 2021. Así que quiero agradecer enormemente a toda la gente que se suscribió y mantuvo su suscripción. Te cuento que en mi canal tenemos videos sobre finanzas e inversión. Lunes, martes y viernes. Y los domingos tenemos un video más random, más relajado. Que generalmente no tiene que ver con el dinero. Si te gusta la variedad, si querés aprender a invertir, si querés poner tu dinero a trabajar. Que te paguen mientras dormís. Y además tenés hobbies, tenés muchas inquietudes. Estás en el canal adecuado. Suscribite y dale click a la campanita. No te perdés ningún video. Les cuento amigos que de cada tema que toquemos, cada portfolio que veamos. Voy a dejarles un link arriba en la esquina superior derecha. Si tengo un video que explique más a fondo ese tema. Así que pueden seguir esos videos. Si quieren por supuesto meterse en tema más a fondo. Arranquemos rapidito mirando el CoinMarketCap. Vamos a ver el top 10 hoy. Tenemos el Bitcoin arriba de 50.000 dólares. Alrededor de los 56.000 dólares ya. Hoy estuvo corrigiendo un 5%. Corrigió un poco el Bitcoin. Tenemos Ethereum segundo que no para en un bullrun espectacular. Por supuesto tenemos ordenadas las criptos por su market cap. Ethereum estaría segundo. Pero fíjense que en 7 días tuvimos un 30% de ganancia con Ethereum. Así que felicitaciones a toda la gente que compró Ethereum a 2.000 dólares. Por ejemplo, muy muy buena ganancia. Tenemos también el BNB. El token nativo de Binance en su Smart Chain. Que también tuvo los últimos 7 días 20% de apreciación. Fíjense que va rumbo, diría yo, a los 1.000 dólares. El XRP cuarto en market cap. Está 1.44. Tenemos el famoso Dogecoin. Tal vez la moneda más famosa para el Pump y el Dump. Casi a 50 centavos. Tuvo los últimos 7 días un bullrun de 70% de ganancia. También felicitaciones a la gente que sostuvo el Doge. El Tether por supuesto a 1 dólar porque es PECT. Tenemos a Cardano ADA que tuvo noticias interesantes con África. Les recomiendo que lo sigan en Twitter para que se enteren todo lo que pasó. Los acuerdos que tuvo Cardano con África. 1.30. Polkadot, otro muy buen proyecto. 35. Tuvo una corrección del casi 6%. Las últimas 24 horas. Cardano también. Ahí un 4%. Uniswap corrigió fuerte. 9%. Muy buena oportunidad para entrar y comprar. Uniswap, una muy muy buena moneda también. Y tenemos décimo al Litecoin en Market Cap. No venía pasando nada con la plata digital. Ustedes saben que si en la analogía de que el Bitcoin es el oro digital, el Litecoin vendría a ser la plata digital. No, plata me refiero al metal. Los últimos 7 días un casi 11% de apreciación. Bien por el Litecoin y bien a la gente que lo sostuvo. Y vamos a ver rapidito donde tenemos a Crypto.com. Lo tenemos en puesto 36 al Crypto.com Coin. El CRO. Ustedes saben si siguen mi canal que estoy fuertemente invertido con el CRO. Tengo ya 125.000 tokens. Un token que no se mueve mucho. Mucha gente en Twitter le empieza a decir un stablecoin. Cablecoin no, porque pareciera que está pecked a algo. No sabemos a qué. Pero las últimas semanas no logra romper ciertas resistencias. Vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando tuvimos la fuerte corrección el fin de semana. Corrección que acompañó el Bitcoin y todas las altcoins. Llegamos a tocar los 14 centavos. Luego recuperamos muy bien. Pero fíjense como rebotamos casi a los 20 centavos. Volvimos a bajar. Nos movemos en esta franja. Finalmente llegamos el 1 de mayo a los 20 centavos. Volvimos a rebotar. Y las últimas dos semanas nos venimos moviendo en esta franja. Entre 18 y 20 centavos. Yo creo que a la compañía les sirve que el token esté barato. Yo creo que ellos están rumbo a juntar esos 100 millones de usuarios. Cuanto más tiempo puedan mantener el CRO estable. En estos precios tan baratos yo creo que a Crypto.com por supuesto les sirve. Así que yo supongo que en el futuro vamos a estar felicitando a la gente que sostuvo el token a largo plazo. Una compañía que tiene un gran, gran roadmap. Vamos a ver un poco lo que pasó en abril con Crypto.com. Esto viene por supuesto de su Twitter. Les recomiendo ampliamente que si ustedes están invertidos en Crypto.com los sigan en Twitter. Porque hay noticias todos los días. Y fíjense que en abril nos resumen básicamente que la revista Time ahora acepta Crypto vía Crypto.com Pay. Es decir, podemos pagar la suscripción vía Crypto.com Pay. Muy interesante. Una de las revistas más famosas del mundo. Luego tenemos el New York Stock Exchange, el NICE, haciendo minting de NFTs en la plataforma de NFTs de Crypto.com. Yo ya hablé a fondo de esta plataforma. Luego tenemos a Crypto.com haciendo este seed round para NGIN. Luego tenemos para los usuarios en Estados Unidos todo un sistema de TAX listo y preparado. Donde podemos hacer nuestra declaración de TAX dentro de la plataforma. Recuerden que las criptos tienen capital gains, tienen ganancias y por supuesto deberíamos pagar taxes. Esto se viene muy pronto también para usuarios en Europa y en diferentes partes del mundo. Y también han reducido a tan solo un dólar la compra de cualquier cripto. Así que podemos hacer Fractional Shares. Usar la aplicación en el teléfono que es en mi opinión la mejor aplicación que hay para comprar criptos. Y por tan solo un dólar pueden empezar a invertir en criptomonedas. Antes de ir a las compras de la semana, les recuerdo que hice un video completo sobre Nexo. Estoy fuertemente invertido en Nexo. Puse más de 10.000 euros. Y estoy esperando para entrar fuerte en Bitcoin y en Ethereum cuando tengamos una corrección. Ustedes saben que las criptomonedas sufren de correcciones. Así que estoy pacientemente esperando una nueva corrección. Y cuando tenga un pequeño descuento voy a entrar fuerte con 4.000 euros en Bitcoin, 4.000 euros en Ethereum. Y el resto lo voy a invertir en las diferentes criptos a las que tenemos acceso en la plataforma. Por supuesto también les cuento que tengo un 10% del porfolio puesto en Nexo Tokens. Todo explicado en el video que les dejo arriba en la esquina superior derecha. Repasemos un poco mi estrategia de inversión para 2021. Hoy vamos a hacer todas las compras de la semana. Porque no tuve tiempo en el video de ayer lunes para hacerlas. Así que me parece que ahora en adelante lo mejor es que hagamos las compras todos los martes. Trading 2.1.2. Estamos hablando por supuesto de inversión en fiat. Vamos a poner 65 euros en ETF. Fondos cotizados. Es una compra fractional generalmente. Vamos a poner otros 65 euros en mi torta a dividendos aristocráticos. Este como marco es un taxable event. Cada vez que entra un dividendo estaría pagando taxes. Y hablando de criptos. Porque esta es una estrategia 50-50. Ponemos 50% en criptos. 50% en fiat. Puede estar poniendo todas las semanas por supuesto. 65 euros en CRO. Esos CRO los voy a comprar en la Crypto.com App. Y luego los voy a transferir a la DeFi Wallet. Para hacer este flexible staking. Y voy a comprar en Binance también 65 euros en BNB. Que automáticamente se van a mover a la BNB PULT. También haciéndose flexible staking. Recuerden que yo solamente puedo mantener esta estrategia. Si se conserva mi active income. Es decir, si yo tengo un problema con mi trabajo de 9 a 5. O algo sucediera. Pondría en pausa esta inversión. Hasta ver como resuelvo ese tema. Arranquemos con el CRO de Cripto.com. Que hoy está 7% abajo. Así que un lindo momento para comprar. Vamos a decir BUY. CRO. Voy a usar mi Fiat Wallet. Donde tengo esos 65 euros listos para invertir. Le voy a decir el máximo. Que serían 433 CRO. BUY. Confirmar. Lista la compra. Ahora por supuesto los voy a estar moviendo a la DeFi Wallet. Fuera de cámara. Sigamos con la aplicación de Binance. Que la tengo en modo Lite. Porque es una aplicación muy complicada realmente. Vamos a comprar 65 euros en BNB. Le voy a decir BUY. Voy a elegir el Binance Coin. Le voy a decir 65 euros. Voy a usar mi Cash Balance. Le voy a decir confirmar. Lista la compra entonces de Binance. De BNB. Estamos entonces en mi portafolio de Trading 212. Fíjense que estamos 8.63% arriba. Nada mal este portafolio Fiat. Hoy le voy a poner entonces 65 euros al ETF de Vanguard SP500. Comprar. Le vamos a decir 65 euros. Un Fractional Share. Revisar orden. Envío la orden. La orden ya se ejecutó. Está abierto el mercado. Y le vamos a poner 65 euros a mi torta de dividendos aristocráticos. 65 euros entonces. Le vamos a dar confirmar compra. Se va a ejecutar por supuesto cuando abra el mercado americano. Estas son todas acciones americanas de la lista aristocrática del dividendo. Todas las compras hechas entonces de la semana. Bueno amigos. Hasta acá este video de finanzas e inversión. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor me dejan un like. Que ayuda a que más gente vea estos videos. Recordá que tenemos video de finanzas e inversión todos los lunes, martes y viernes. No olvides suscribirte así no te perdés ningún video. Invertimos en la bolsa. Por supuesto invertimos en criptomonedas. Y los domingos tenemos este video más variado. Donde hablamos de hobbies, de tecnología, de música. Así que como les dije. Si te gusta la variedad. Estás en el canal adecuado. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Que tengan una gran semana. Cuídense mucho. Y recuerden que si a ustedes les va bien. A mí me va bien. Chau. 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 Chau.